Sembrando la semilla Historia número 4 Jesús sana al ciego Bartimeo Tomado de Marcos capítulo 10 Versos 46 al 52 Siglos han pasado desde que Dios rescató a Isaac Proveyendo en su lugar un carnero Allá en el monte de Moraya Desde entonces, todo lo que Dios prometió a Abraham Se había cumplido Los descendientes de Abraham bajaron a Egipto Y llegaron a ser una gran nación Los israelitas les llamaban Fueron forzados a ser esclavos Después de estar en Egipto por 400 años Dios mandó a Moisés a sacarlos de Egipto Liderándolo de regreso a la tierra Que Dios había prometido a los descendientes de Abraham Bajo liderazgo de Moisés Los israelitas entraron bajo un nuevo pacto de relación con Dios Como nación El pacto de Dios con Abraham era incondicional Dios le dijo a Abraham lo que haría por él Y Abraham le creyó a Dios Como resultado, Abraham fue justificado delante de Dios Pero las promesas de pacto que Dios dio a Moisés Dependerían de la obediencia de la nación a los mandamientos de Dios Enfocados primeramente en los diez mandamientos ¿Cómo podía Dios cumplir sus promesas a Abraham Cuando los descendientes de Abraham de continuo Rechazaban los mandamientos de Dios adorando a otros dioses? Los israelitas sirvieron al Señor durante el tiempo de Moisés Sin embargo, después de conquistar la tierra Durante el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés Los israelitas rechazaron a Dios Así que a pesar de que vivían en la tierra Que Dios prometió a Abraham Estaban de continuo bajo maldición En vez de estar en la bendición de Dios La nación de Israel necesitaba un cambio de corazón Años después Cuando la nación demandaba rey O tener un rey Dios les dio un pastor como rey Llamado David David amaba a Dios con todo su corazón Y durante su reino Dios le dio a David una promesa de pacto Similar a la promesa de pacto Que antes le dio a Abraham Dios le prometió a David Que uno de sus hijos Un día restauraría el reino de Israel Y gobernaría sobre la casa de David Para siempre Debido a esta promesa Los creyentes judíos Se refieren al futuro Mesías como El hijo de David El personaje principal de esta historia Es un méndigo Ciego De Jericó llamado Bartimeo Las personas ciegas dependen completamente De su sentido del oído Y a la gente de Galilea le encantaba hablar acerca de Jesús Su profeta Un joven rabí muy popular de la ciudad de Nazaret La gente de Galilea siempre cruzaba Jericó En su camino al festival judío Después de cruzar el río Jordán al norte Ellos viajaban al sur Para evitar pasar a través del territorio de Samaria Los samaritanos eran descendientes De la mezcla en matrimonio de judíos con gentiles Por esa razón Los samaritanos Como sus tierras Eran consideradas inmundos Así que al igual Que el antiguo Josué Los galileos cruzaban el río Jordán Y viajaban a través de Jericó En su camino A Jerusalén Por los últimos tres años Todo lo que se les escuchaba hablar Era de Jesús ¿Será que aquellos rumores Podrían ser verdad? ¿Sería verdad Que este maestro de verdad Era el hijo De una muchacha virgen Descendiente Del rey David Y del patriarca Abraham? Los galileos dijeron que Este Jesús había hecho señales increíbles Sanando leprosos Abriendo los oídos de los sordos Hasta había traído personas de la muerte A la vida El hombre ciego escuchaba Y esperaba Cuando de repente un día Una gran multitud Se acercaba Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Jesús Sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto Al camino Mendigando Al oír que era Jesús Nazareno Comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos lo reprendían Para que se callara Pero él clamaba Mucho más fuerte Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Se detuvo Y mandó llamarlo Y llamaron al ciego Diciéndole Bartimeo Ten confianza Levántate Jesús Te llama Bartimeo entonces Arrojando Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Jesús le preguntó ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo Maestro Quiero recibir la vista Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Al instante Recobró la vista Y seguía A Jesús En el camino Sembrando la semilla Historia número 4 Jesús Sana Al ciego Bartimeo Tomado de Marcos Capítulo 10 Versos 46 Al 52 Al 52 Al 52 Al 52 Al 52 Gracias.